¿Quién eres tú que llora en silencio? ¿Quién eres tú que viene de lejos? Cansado de amar, cansado de tanta espera De un poco de paz en guerras de amor ¿Quién te ve? No ve tu historia ¿Quién eres tú? Yo sé Sé que te amaré como amé un día Nunca te dejé de besar Yo sé quién eres tú Nunca me olvidé Nunca me cansé de esperar Por tu amor Hasta aquel día Que te di el sol ¿Quién dice adiós? Se olvida que el tiempo Transforma en sí Y no del silencio La fuerza de amar Es hecha de enfodimiento Y amar es hacer Eterno el momento Ay, hoy yo sé Que todos los caminos Los caminé por ti Sé que te amaré Nunca te dejé de besar Yo sé quién eres Nunca me olvidé Nunca me cansé de esperar Por tu amor Por tu amor Hasta aquel día Y este día Hoy Desde el conformning Nunca me olvidé Conoce Claro Web Vou Roay geben Gracias.